Ya está lista Ana Cristina Olvera, quien nos lleva de viaje por las redes, Ana Cris. Espero estés teniendo un excelente inicio de semana, aunque muy frío. Así es, Omar, mucho frío. Muy buenos días, Pati. Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana. Bueno, platiquemos de lleno ya del tema que acaparó las redes sociales ayer en la noche, que fueron la entrega de los globos de oro, los Golden Globes, y es que evidenciaron varias cosas. En primer lugar, la manera en que las nuevas generaciones están consumiendo el entretenimiento que ha quedado representado en premiaciones como estas. La televisión te paga, o la televisión vía streaming, opacó completamente ya a la televisión tradicional, y es que Netflix, Amazon y HBO, ya como productores de contenido, fueron los grandes ganadores. Es decir, Netflix y Amazon, en su caso, ya no son simples plataformas para poder ver la televisión, para poder ver nuevas producciones, sino que ellos son productores y generadores de contenido. Así que ahí está la clara tendencia y arrasaron con los premios. Y bueno, en las redes sociales, a través de los hashtags Golden Globes, la gente pudo dar su opinión minuto a minuto. Todavía hasta este momento se coloca como el primer tema en tendencia en las redes sociales. Por supuesto, hubo memes alusivos a las caras aburridas, momentos incómodos de algunos invitados, y por supuesto, las cuestiones, la cuestión política. La presentación en español a Mejor Guión por parte de Diego Luna fue considerada en Twitter como el refrendo de su rechazo ante la llegada de Donald Trump. Y bueno, pues representar a la comunidad latina. Muchos hicieron una mención de que estaban muy orgullosos de que Diego Luna no presentara la categoría Mejor Película Extranjera, sino una categoría normal y que además tuvo el valor de hablar en español. Eso definitivamente fue uno de los temas más comentados en las redes sociales. Y quien además fue el tema central del monólogo de presentación fue Donald Trump, por supuesto, el presidente electo de los Estados Unidos, frases como los globos de oro es uno de los pocos lugares de América donde aún se respeta el voto popular. Fue una de las que dijo Jimmy Fallon, el conductor, y pues hizo referencia a las pasadas elecciones donde, como sabemos, el voto popular fue ganado por Hillary Clinton, sin embargo, por el sistema mediante el cual se elige a los presidentes en Estados Unidos, pues la victoria fue para Donald Trump. Y bueno, Meryl Streep sin duda pues ha arrasado con las tendencias en redes sociales, aprovechó su espacio para enviar un mensaje a su próximo presidente. Ella dijo, entre otras cosas, que si votamos a los extranjeros no nos quedará más que ver el fútbol o las artes marciales. Y bueno, hasta el momento es la tendencia número dos en las redes sociales. Y esto no solo debido al fuerte mensaje político que dijo, diciendo, bueno, haciendo referencia, por ejemplo, cuando Donald Trump imitó a un periodista discapacitado, sino que hace un par de horas el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, le contestó a Meryl Streep. Él puso tres tweets al respecto de esta situación. El primero dice que Meryl Streep es una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood y que no lo conoce, pero que lo atacó ayer en los Golden Globes. Ella dijo que, más bien, Hillary Clinton, perdón, Donald Trump dijo que Meryl Streep es una fanática de Hillary Clinton y que ella perdió, por eso está enojada. Y repitió que él no se burló del periodista discapacitado, sino simplemente comentó sobre una nota deshonesta y, bueno, vuelve a atacar a los medios, incluyendo a Meryl Streep. Esto, pues, en los últimos minutos ha convulsionado a las redes sociales con comentarios a favor y en contra del magnate, que ahora, pues, es el presidente electo de los Estados Unidos y, por supuesto, también a favor y en contra de Meryl Streep. Así que, una vez más, los tweets de Donald Trump toman por sorpresa a los medios, a las redes sociales y a la sociedad en general. Vámonos a otros temas completamente diferentes porque para promover el respeto, aceptación, igualdad e inclusión de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual o LGBT, la compañía estadounidense de tecnología IBM modificó su logotipo, el cual emplea los colores del arco iris, que son los colores que representan a esta comunidad. El nuevo logotipo será presentado en todos los eventos que IBM realice o apoye, pues, es una labor importante para el crecimiento de la compañía. Así lo dijeron, quieren inculcar en sus empleados, colaboradores y seguidores el respeto a los derechos humanos y la no discriminación. La inclusión de las personas con gustos, religiones, preferencias, estilos de vida diferentes son importantes y más cuando se está a punto de asumir el poder, pues, el presidente electo Donald Trump, que, pues, ha tenido polémicas declaraciones a este respecto. Y vámonos a otra información, y es que China está llevando su tecnología al Tíbet con la intención de seguir avanzando en el conocimiento del universo. Se trata de la instalación de varios telescopios de ondas gravitacionales que son considerados los mejores del mundo. Este estudio de las distorsiones en el espacio-tiempo comenzó, pues, desde hace varios años y el año pasado dio resultados sin precedentes. Fue considerado uno de los hallazgos científicos más importantes del 2016, por lo que China destinó cerca de 19 millones de dólares para crear un observatorio a 30 kilómetros de la población de Xiquanhe, 5,200 metros sobre el nivel del mar, y ha sido nombrado como GARI-N1. Con este proyecto se pretende captar los ecos más débiles del universo para recabar más detalles sobre el Big Bang, o este acontecimiento que, según los investigadores, pues, es el origen del universo como lo conocemos. Se cuenta con la colaboración del Instituto de Física de Alta Energía, los Observadores Astronómicos Nacionales, y el Instituto de Microsistema y Tecnología Informática de Shanghái, quienes también son los creadores de esta iniciativa. La instalación de los telescopios es solo el inicio de una larga lista, pues China también planea el lanzamiento de satélites y la creación de otro gran telescopio con apertura esférica de 500 metros en la provincia de Quizu, al suroeste de China. Así que una inversión muy importante para la tecnología, para la ciencia y para descubrir más acerca de nuestro universo. Es momento de que hagamos un breve corte, pero no se vayan, esto es México al Día.